Y es que yo lo sé, bebé, sé, se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailándote a lo... Yo la iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K 4K, 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 4K Hey, 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 hey Hey, 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 hey Chapa Didee Oh baby I want it more Bete Didee Oh man For Didee Oh baby I want it more Chacha Mueve la cadera Chacha Mueve la cadera Chacha Mueve la cadera Chaco 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 Right Left Drill Splash 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 What? What do you want to? ¿Pero qué hay? Chapa Ay Guilo Te gusta mi chapa Hey Me nae a tu chapa 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 Yo lo sé baby Se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota Que bailando Talo Como un palacio Dame Ta 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 Dame Ta 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 Dame Dame Esa manera Que mueves tu cadera Me hace que Me acelera Esa manera Tampoco puedo hacerlo Pero dime Que silbar Tienes que juntar tus labios Y soplar Así Te doy Y soplar Baby Pero que sean de raso Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es lati bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Y recuerda Los manos limpias Y el perreo sucio Tú pones la hora y yo le caigo 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 Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblor Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Cha-cha Mueve la cadera Cha-cha Mueve la cadera Cha-cha Mueve la cadera Cha-co-yo Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, bebé No, no, no No te llamo ya Abusadora Abusadora Mata hombro Abusadora 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 Siempre camino flexing por la street Aunque la mirada estén en mí Y ella me lo mueve con swing Para avisar, soy mi lauto tono Siempre camino flexing por la street Aunque todo es de la mía Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia y tiene lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Tatúo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Las mujeres quieren tuerca, tuerca Los hijueputas quieren sex, sex Un perreíto pa' mover El booty como tú sabes hacer Déjate llevar por la nota quiero Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo El mío que rico Él me jaló y me dijo ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Baila, baila hasta sola Como grande mueve la cola Esa mente que la abuela con rola Tengo sin miedo romper la consola La piccola Arrebatado dando vueltas en la gifeta La gifeta A los míos tengo una rubia Que tiene gran nega teta La ceta Quiere que ella se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Que no existe él Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuarto Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Oye, güey Haz lo tuyo Vamos, haz lo tuyo Haz lo tuyo Haz lo tuyo Haz lo tuyo No como porquerías Vas lo tuyo Haz lo tuyo Haz lo tuyo